No llores por un bobo, si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un bobo, si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores muñeca, que vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no más lágrimas, que amores en la calle siempre hay de más Bobo lo sé, lo imaginé, mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes el deseo Deja que solo hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que huela mami Deja que solo hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que huela mami La, 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 la No llores muñeca, que vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no más lágrimas, que amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas, que amores en la calle siempre hay de más Ah, 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 ah